Buenos días desde la Universidad Exim, aquí en Bogotá, Colombia, presentando la exposición Tributo a María Sabina, una exposición itinerante que viaja desde México a Colombia. Bien, pues bueno, queremos agradecer a todos los artistas participantes en esta exposición internacional y bueno, aquí presentando y teniendo de fondo parte de la exposición del maestro Pedro Barrera, un fotógrafo de gran trayectoria en México, así como un artista ceramista de Bogotá, Pablo Velázquez. Los esperamos aquí en la Universidad Exim para que vengan a conocer esta exposición itinerante tan bella y un pedazo de Oaxaca, México. Tributo a María Sabina. Muy buen día, soy Mike Parraig, artista visual de México. Estoy presentando en la Universidad Exim la exposición personal Orígenes, la cual es una compilación de fotografía y pintura basada en celebraciones temáticas de distintos estados de México y de la República Mexicana. Se basa principalmente en experiencias de celebraciones muy tradicionales, como por ejemplo lo que viene siendo el Carnaval, que es algo que se atribuye a varios estados de la República Mexicana, como del Estado de México, así como la celebración de Día de Muertos en Ciudad de México. Cada fotografía está inspirada en una caterina diferente, depende del Estado. Algunas están inspiradas en Ciudad de México, en vestimentas de Chiapas, otras de Michoacán, así como distintas vestimentas de México y de sus alrededores.